La gala provincial la vamos a celebrar el jueves 21 de febrero a las 7 y media de la tarde. Manolo Sevillano, hoy ya llegas el premio provincial de deporte, como ya lo hiciera en 2005 y en 2010. Queremos seguir manteniendo la tradición de mostrar nuestro agradecimiento a quienes estuvieron en la gran cita del deporte mundial, que fueron el gimnasta Sergio Mollón y el aleta del CAE Ignacio Cáceres. En esta edición, sin embargo, pretendemos que no sean ganas. Se trata de la que hace la número 40, a la que la Asociación de la Prensa Deportiva quiere darle una especial significación que nos ilusiona. Porque, en efecto, queremos tener un reconocimiento con quienes se proclamaron vencedores absolutos en las ediciones que han venido celebrándose hasta ahora. En total 28, porque hay algunos que han repetido. El deporte aquí en Soria es una estrella que brilla con luz propia, que es muy importante, tiene una gran importancia en la provincia, y creo que hacéis una labor muy importante apoyando este premio. Entonces, os agradezco mucho el que lo sigáis realizando año tras año, ya lleváis 40 años, y sobre todo os agradezco a que nos invitéis a Caja Rural a participar en estos eventos. Gracias a todos, y sobre todo a ti, Juan. Estamos.